Es increíble, estoy en Hanoi, Vietnam, en un lago, y están bailando Lamento Boliviano, esta gente. No quiero estar tranquilo, hoy son su pasión, una desolación, un lamento Boliviano, una lima en presión, no va a tumbar, y a la que hace daño. Y hoy estoy aquí, borracho y lobo, y mi corazón, mi vida, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Native amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Vie Dr Vous Coz. Dice pecado.